A los 99 años de edad, falleció este martes don Conrado Durazo, padre del extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y aspirante a la gobernatura por Sonora por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A través de redes sociales, amigos y distintas personalidades de la política expresaron sus condolencias al exfuncionario. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. También la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, lamentó el fallecimiento por medio de esta misma red social. A su vez, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, y Miguel Ángel Mancera, senador por el PRD, también enviaron el pésame. Apenas el pasado jueves 12 de noviembre, Alfonso Durazo perdió a su madre, la señora María Luisa Montaño, de 94 años de edad víctima del COVID-19. En ese momento, el exsecretario había mencionado que su padre también sobrellevaba la misma enfermedad. Conrado Durazo Samaniego nació en Bavispe, Sonora, el 25 de junio de 1921, quien se dedicó a la agricultura y ganadería. Presidente municipal de Bavispe, Sonora, en el periodo 1979 a 1982. Estuvo casado con María Luisa Montaño Durazo, quienes el pasado 20 de noviembre cumplirían 72 años de matrimonio, con 12 hijos, 6 hombres y 6 mujeres, 25 nietos y 5 bisnietos. Aldan Rubio, Meganoticias.